¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Cara y estamos en el inicio de la convocatoria Videojuegos MX 2018 y conmigo está el ganador del 2017. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Cara? Bien, gracias. Cuéntanos, José. ¿Qué vas a hacer aquí? Miren, quiero invitarlos a un evento de lanzamiento del juego de mulaca del Estudio Lienzo que se va a llevar a cabo este viernes 2 de marzo en el Centro de Cultura Digital. Va a ser en un horario de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Ahí se va a estar mostrando el videojuego de mulaca. Lo van a poder jugar en todas las consolas. Y de 6 a 7 va a haber una charla con el equipo de Lienzo y una conferencia. Muy bien. Muchísimas gracias. Recuerden que el Centro de Cultura Digital está en la Ciudad de México. Muy bien. ¿Algo más que quieras decirle a todos los Fuego Amigos? Que nos visiten, que no falten. Va a estar muy chido. Muy bien. Yo soy Cara. Aquí seguimos, Fuego Amigos. Fuego Amigos.